Tengo un datazo para todos aquellos que decían que no, que las condiciones del banco, que los créditos hipotecarios, que etc. Resulta que Copeuch, que funciona como una motuaria, acaba de sacar un productazo hipotecario donde te da unas condiciones súper agresivas para primera vivienda. Financiamiento a 30 años, que muchos decían que ya no había más, al 90% y con una tasa que creo que es la mejor tasa del mercado. Pero, ojalá que el resto de bancos y motores nos sigan 3.8% en UFs, obviamente. Así que si estás buscando algo para tomar crédito hipotecario, ahora esta es una muy buena oportunidad. Y aprovecho de paso para decirle a la gente de Copeuch que si quiere podemos trabajar juntos. Nosotros en Ejemplo Activo estamos más o menos gestionando unos 30 créditos hipotecarios de entrega inmediata mensuales. Así que si les interesa, por favor, es una buena oportunidad para que hagamos alianza. ¿Qué te parece este valladato proactivo? Déjame aquí tus comentarios.